Si estás en este vídeo es porque utilizabas frecuentemente en las historias de Instagram tanto hashtags como ubicaciones y te has fijado porque eres una persona curiosa y espabilada te has puesto en las páginas de hashtags y de ubicación y has visto pues que ya no funcionan esos hashtags en esas ubicaciones en las historias. Las historias que contenían ese tipo de aspectos ya no se posicionan de modo que hoy vamos a verlo juntos qué es lo que puede haber estado pasando cuáles son estos motivos que nos han cortado la visibilidad dentro de las historias de Instagram así que vamos a por ello. Si no conoces este canal me voy a presentar mi nombre es Ariadna Vaz y soy experta en marketing digital y desde hace varios años estoy enfocada sobre todo en la red de Instagram ofreciendo formación para profesionales que quieren destacar y aumentar su presencia en Instagram así que si tú también eres uno de ellos abajo en la descripción encontrarás una masterclass gratuita para poder reforzarlo. Y ahora nos vamos a enfocar en qué es lo que ha pasado con estas historias si hace tiempo que utilizas la plataforma de Instagram sabrás que en todas las historias podemos añadir tanto una ubicación como hashtags. Estos hashtags en principio podían utilizarse en formato texto o en formato de sticker haciendo pues que si utilizabas tanto la ubicación como el hashtag te ubicabas dentro de la página de hashtags y podía haber más gente relacionada con tu sector y que no te seguía que pudieran verte. Esa era una de las funciones primordiales de utilizar hashtags o ubicaciones en historias. Poder llegar a más personas que pudieran estar interesadas o que estuvieran cerca de ti para aumentar tu visibilidad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Desde hace varias semanas me habéis escrito muchos de vosotros que ya no funcionaban para nada así que he indagado un poco y ciertamente si entramos dentro de una página de hashtags o una de ubicación verás que en el circulito donde aparecía pues todas las historias que habían subido en ese momento con esa ubicación hoy soy hashtag ya no aparecen en absoluto. Así que he reunido tres motivos primordiales por los que Instagram podría haber dejado de utilizar esta función en tus historias. Así que vamos a por ella. El primer motivo es que probablemente las personas que visitaban hashtags y localizaciones no utilizaban para nada las visitas en historias. Es decir, se fijaban en las publicaciones en recientes y en destacados pero no utilizaban muy a menudo pues las historias que habían sido posicionadas en ese hashtag. De manera que había muy poca atracción y al haber tan poca atracción pues probablemente lo que quiere Instagram es evitar utilizar funciones pues que están gastando más energía del servidor y que no están funcionando tan bien o que atraen menos visitas. Por lo tanto, función recortada. El segundo motivo es que las historias inicialmente fueron creadas para podernos dirigir a nuestra comunidad es decir, extremar la comunicación con nuestros seguidores, poder hacer una relación más íntima, más comunicativa de manera que las historias principalmente tienen esa función y eliminando estas funciones de los hashtags y también de las ubicaciones podemos centrarnos únicamente en dirigirnos en el 100% de la audiencia que ya nos conoce y ya nos siguen. Por lo tanto, tienes que cambiar el chip y ahora crear historias únicamente para tus propios seguidores. No para captarlos, sino para poder extremar esa comunicación con ellos. Solamente los que ya te conocen te van a ver. Por lo tanto, es importante que te fijes en cuál es el contenido que les estás compartiendo. Y por supuesto, no hace falta que utilices ni un hashtag ni tampoco una ubicación porque no se va a posicionar. El tercer motivo es que parece ser que las historias están almacenando muchas menos visitas. Probablemente en detrimento de todas las visitas que está acumulando Reels. Ya hemos visto cómo Instagram se ha puesto tanto las pilas para poder promocionar a tope sus Reels. Ofreciéndolo al principio en 15 segundos, luego en 30 y ahora ya te dije en este vídeo de aquí que se está preparando para ponerlo de 60 segundos, es decir, un minuto. Probablemente vamos a ir viendo progresivamente que las visitas se atraen más a aspectos de Reels que no en historia. Seguramente tú también habrás notado algunos cambios en la plataforma que han afectado a todos porque muchos alumnos me habéis contactado y yo también lo he notado que en las últimas tres semanas hemos recortado las visitas en historias una barbaridad. No sé si tú también lo habrás notado, pero déjalo aquí en los comentarios que así podremos reunir fuerzas para ver si a todos nos pasa lo mismo. Así que básicamente las historias están recibiendo menos alcance para poder aportarlo en Reels. Y ya veremos si Instagram TV también se lleva una parte del pastel porque, como te dije, también se está preparando para monetizar. Ya no solamente en Estados Unidos, sino también en Australia e Inglaterra. Así que no pienses que las ubicaciones y los hashtags los tienes baneados. No es así. Ya no funcionan en historias. Así que no hace falta que gastes tiempo en utilizarlos ni en buscarlos. únicamente utiliza los hashtags en publicaciones o en Reels. A pesar de que en los Reels no posicionan tan bien, pero igualmente es una pequeña ventana de visibilidad que te va a ofrecer la puerta a enseñarte a personas que no te conocen aún. Si estás preocupado porque tus historias están bajando mucho, también tus interacciones en publicaciones y quieres llegar a más personas y no logras hacerlo porque te han cortado estas funciones, abajo en la cajita de la descripción verás todos los planes y cursos que tengo que te ayudarán a formarte mucho mejor y potenciar mucho más tu marca personal y poder ganar más visibilidad, que eso es lo más importante para ti. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Sobre todo si no te has suscrito en este canal y te encantan los mundos de las redes sociales y el mundo de la emprendeduría y quieres dedicarte a ello, recuerda suscribirte en este canal y también poder activar la alerta de notificaciones para ser el primero en ver estas estrategias y poderlas aplicar en tu propio caso. Nos vemos muy pronto y sobre todo cuídate mucho.